Oye, espera ahí, te voy a dar un poco de lo que yo aprendí Después, no digan que no ofrecí, no decepciona a nadie, sé que yo en esto crecí Desobedecí, y a mi modo viví, gracias a Dios por nada malo y yo entendí De lo que vi, la mayoría creí, desde mujer sur sabía que para esto fue que nací No comas de ninguna, las primeras lecciones, toma un par caseto, previó un par canciones Mi ángel preocupado, tengo nuevas relaciones, y siempre ando cuídalo como por un par de alcapones Y eso, no era nada, los gemelos tenían blindada la entrada Con cara de macrada y el mapa ocupada, como Maradona en los 80, el mejor de la ciudad A la batalla, por donde viví, la gente que conocí, con los que compartí De todos ustedes algo aprendí, para de esta city ser el mejor en sí Los años han pasado, no ha sido en vano, amo mi dialecto bien ecuatoriano En rimas como Chico Rea en el piano, o en el box Manny Paciario, I have to surprise, la gorra en la cara no fue por Bad Bunny, fue por Benji Price Original skits como Vanilla Ice, representante que legalize Saludos al blinding parties, a los venezolanos que eran caricatis Yo no ando contigo porque eres fatty, seo, y tu rapeo es bien feo Hablas de mi ni te veo, pareces el hijo de la señora de la seo Por esta vida es que me echo ateo, ven como Neboz para acá que te meo No te la como, no te creo No te la como, no te creo I am a tiger Por donde viví, la gente que conocí, con los que compartí De todos ustedes algo aprendí, para de esta city ser el mejor en sí Por donde viví, la gente que conocí, con los que compartí De todos ustedes algo aprendí, para de esta city ser el mejor en sí Saludos a Pujo Enzi, Mauricio Pozo, DJ Da Pit, José Eduardo, en la casa disfraz Julián, Peregrino, Mauricio, Johan, Darío, la gente que ha estado Cramp, Macu, ¿Quién? Abril, Tajo, Ño Faiba, Bunny, Cien más, El Cachetón, Percho, I&D, Deica, Mitro, Juan, Oji, Alex, Barreto, Mía, la gente que está, Juanca Rey García Saludos a Pujo Enzi